El Presidente de la República se refirió a varios proyectos de atracción de inversión que se están impulsando junto también a la adhesión próxima de Guatemala al Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Ya tenemos la venia del gobierno de Corea para que podamos adherirnos al Tratado de Libre Comercio con Corea que ya tiene los demás países de Centroamérica y éramos nosotros los que nos habíamos quedado rezagados. Felicitaciones, ministro, y cuanto antes la firma mejor. A los inversionistas quiero reafirmarles mi compromiso como Presidente de la República de ser su principal aliado para que puedan invertir en Guatemala ya que si algo nos ha caracterizado durante nuestra gestión es la total disposición y transparencia para apoyarlos en todo el proceso de inversión tanto a los empresarios nacionales, emprendedores y a quienes deseen venir a este país a invertir. También cuentan con el apoyo del gobierno porque si de algo estamos seguros es que nuestro talento es el que sobresale cuando nos presentamos al mundo. Desde ya les extendemos la más cordial invitación a participar en nuestros eventos de inversión. Asimismo el mandatario participará en un encuentro con inversionistas el próximo 22 y 23 de septiembre en Nueva York. Asimismo se espera una reunión similar en octubre próximo en la ciudad de Antigua Guatemala. A la fecha se ha alcanzado más de 1.200 millones de dólares en inversión extranjera directa esperando para este año 1.500 millones.